Llegó la línea, aló Puebla, llama ahora a la línea, aló Puebla Aló Puebla, mi nombre es Yanina y mis hobbies son La pintura, andar en skate, la equitación y cantar ópera Desde hace tiempo, sentía que mi voz ya no era la misma Lo cual se grabó cuando canté Salsa en el Rojo Todos se burlaban de mí, me sentía muy sola Hasta que una amiga del programa Rojo le recomendó la línea, aló Puebla Y tú, ¿qué esperas? Llama ahora a la línea, aló Puebla Con jarabe de gargarín, en la lucha puedo cantar De gargarín, al resfriar le puse fin Con jarabe de gargarín, hablo mucho mejor A resfriar, ¿cuánto? Con gargarín, grabé mi primer castel Gracias a gargarín, al municipal llegué al fin ¿Y tú qué esperas para marcar? Llama ahora a la línea, chacotera Aló Puebla Bueno, entretenido Jarina, ¿todo bien? ¿Qué relación tiene?